Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Portal Unza. Estamos como todos los sábados por la pantalla de Canal 7. Hola, Gaby. Muy buenas tardes, Santo, y buenas tardes a todos los que nos siguen cada sábado por la pantalla de Canal 7. Y ahora finalizando este mes de noviembre con todo el contenido universitario que tenemos preparado para todos ustedes. En Callera inicia el primer bloque de este Portal, la serie de Genau, que te cuenta las distintas calleras que pueden ser para vos. Esta vez, Obstetricia. A continuación, en el mismo bloque, un piel de papel de terror. Diana Velaustegui, con sus cuentos inadaptados, nos sorprende con un micro fuera de serie de Edunce. En la nota de la semana, Anto entrevista a la ingeniera Ana Rentería, agente vinculante del Ministerio de Producción y Trabajo, quien nos contará sobre la fascinante actividad de emprender y las claves para llevar adelante una empresa desde la idea. Un nuevo Postales Santiago de Nias despide a este Portal. El clásico de nuestro programa nos cuenta esta vez sobre la historia de la vieja Villa Río Hondo a través del relato de Juan Carlos Reyes. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora en este bloque compartido de este nuevo Portal Unce un nuevo título, Anto, de la editorial Edunce que se llama Cuentos Inadaptados. Nos vamos a sorprender ahora con este porque además de ser un nuevo título de Edunce, es una nueva propuesta esta vez de terror de que nos embarcamos aquí en Edunce TV para hacer este audiovisual. Por eso vamos a ver un micro y también vamos a ver en este bloque un nuevo formato producido aquí en el canal que se trata de Encarrera, Anto. Tenemos la segunda entrega de este formato que se llama Encarrera, como bien lo dices, que es un formato que lo hemos producido en red con la red nacional audiovisual universitaria. Es parte del contenido que se produce en todas las productoras universitarias del país. En este Portal Unce también vamos a aprender mucho de lo que tiene que ver con emprendedorismo aquí en nuestra universidad. Por eso, Ana Rentería te va a acompañar en la nota de la semana que vamos a ver en el próximo bloque sobre este tema y mucho más, por supuesto. Te dejamos con este micro de Edunce. Mi nombre es Ana Luciana Dana. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en Obstetricia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Un profesional obstétrico puede participar acompañando a las mujeres en todo su proceso de embarazo. También estamos en lo que es la maternidad de los diferentes hospitales, acompañando en todo el proceso del parto, acompañando y conteniendo a la mujer en ese proceso que es tan importante y único en la vida de esas mujeres. También, no solo en su proceso de embarazo, sino también a aquellas mujeres o parejas que quieran tener una planificación familiar, entonces se las aconseja sobre qué métodos pueden usar o qué no para cuidarse. Un profesional en Obstetricia puede ejercer en lo que es la atención primaria y la salud, son las UPAs, en los hospitales, como guardias. También puede ejercer enseñando, ya sea en la universidad o en las escuelas, siempre y cuando se tenga el título de pedagogía. Puede también ejercer su profesión en la investigación para mejorar lo que es la carrera o la acción que ejercemos. Elegí la carrera de la licenciatura en Obstetricia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero porque es la que me brindaba la oportunidad de poder estudiar, mientras que en otras instituciones no las tenía. Siempre me gustó el área de salud y cuando comencé a buscar las diferentes carreras que me brindaba la universidad, descubrí la carrera de licenciatura en Obstetricia. Para poder estudiar esta carrera es muy importante tener un compromiso con nosotros mismos y con nuestra futura profesión para así tener una buena calidad de estudio y de aprendizaje. Tener disciplina a la hora de estudiar y aprender a mejorarla cada día. Para poder ejercer esta profesión es muy importante que desarrollemos la paciencia y la contención para poder acompañar a estas mujeres en su proceso que es muy importante. Si te gusta trabajar, investigar o enseñar dentro del ámbito de la salud, esta carrera es para vos. Si te sientes a gusto acompañando, asistiendo y aconsejando a las mujeres, esta carrera es para vos. Lo que más disfruto de esta carrera, además de venir al cursado, son las prácticas que se llevan a cabo con los profesores, porque ahí es donde descubrimos si esta carrera es para nosotros o no y comenzamos a disfrutar y a vivir día a día lo que seríamos como futuros profesionales. Me gustaría seguir perfeccionándome, ingresar a la carrera de medicina para tener un nivel de enseñanza más profundo y poder realizar acciones más diversas. No quería dejar de jugar a las muñecas. El llamado de las hijas plásticas lo sentía, con extraña exactitud, en la parte inferior derecha del abdomen. Me duele, pensaba, y sabía que ellas la necesitaban, como cuando a una madre le duelen las tetas llenas de leche y sabe que su hijo succiona el aire. Entonces dejaba lo que estaba haciendo para ir a mimar a sus sanguijuelas de mentirita. Ya no quería cuidarlas. En ocasiones soñaba que las enterraba en el fondo de la casa. Fue un miércoles, mientras saltaba la cuerda, cuando el dolor le recordó que sus hijas adoptivas la esperaban y desoyó el llamado. Esa misma tarde le reventó el apéndice. El estallido se escuchó en toda la casa. Hizo pum, crash y otros ruiditos como de succión. La niña se miraba la panza mientras sus padres corrían de un lado al otro sin hacer nada. Cuando regresó del hospital sin su apéndice, creyó que por fin descansaría de sus hijas demandantes. La primera tarde que pudo salir a jugar, estuvo un par de horas con sus amigas, hasta que sintió un tirón en su brazo izquierdo y una leve presión en el pecho. Nos vamos a ir a un corte y te invitamos a que ingreses a la página del Facebook, la página oficial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Le des me gusta a la página y te enteres de todas las novedades. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más Portalunce. ¡Gracias!